Vamos, Correo, vamos, Correo, vamos, Correo, vamos, Correo. ¡Suscríbete! 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 El polaco se dice para el winch El polaco se dice para ganar Y no se dice para ganar ¡Duro! 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 ¡Lieven! ¡No mentira! ¡No mentira! ¡Mirica! 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 ¡Bien Nacho! ¡Arriba! 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 Es la costumbre porque hoy no hay reflejo pero bueno... ¡Arriba! 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 ¡Ahí va Fede! ¡Esa es! ¡Listo! ¡Quietos! ¡Vamos! ¡Ayudale! ¡Vamos! ¡Ayudale! ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Ven, nunca! ¡Control ahí! ¡Control! ¡Digüe! ¡Ahí está! ¡Controlala vos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Duro! ¡Duro! ¡Ahora sí! ¡Dale! ¡Dale, goza! ¡Dale, igual! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Muy bien! ¡Tú! ¡Dale! ¡Aguro! ¡Aguro! ¡Hola, Usé! ¡Gracias! ¡Más cerca el apoyo, Rojo! ¡Más cerca el apoyo! ¡Más violencia! ¡Dale, pegue al trote! ¡Bien! ¡Bien, Paulino! ¡No, vos te late! ¡No se mueva más! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vení, vení! ¡Dale, dale! ¡Dale la próxima, Arturo! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Bronce! ¡Bronce! ¡Bajalo, burro! ¡Lleva a los primas atrás y tomate más largo, Fe! Fe, y polaco, ayúdenlos ¡Dale! ¡No! ¡Atento para salir, dale! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Dale, dale! ¡Un grillas! ¡Dale! 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 ¡Ahí viene, Rojo! ¡Uno! 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 ¡Bien! 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 ¡Ahí va! ¡Viva! 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 Con quien le juega fuerte Boncha, Boncha Si llegaste, copiá ¡Dale! ¡Enlape! ¡Chodri! ¡German! ¡German! ¡Ojo en los cruces! ¡Vamos por carril! ¡Arriba la defensa Germasco! ¡Dale, Franquito! ¡Dale! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Viva! 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 ¡Ya! ¡Uhhh! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien Lucho! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fu 2 3 3 5 5 6 7 7 10 10 10 11 11 12 12 12 12 13 Buenas, buenas, dale. Dale, dale, no se camina, no se camina, dale. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. 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 Dale, concentrado. Dale, dale. 1534. ¿Sí? Sí, sí. ¿Cuánto es? ¡Dale, dale! ¡Sacemos! ¡Vamos Flash! ¡Vamos Flash! ¡Vamos! ¡Dale, Fede, se va! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien Pobrino! ¡Bien Pobrino! ¡Date vuelta, dale! ¡Luca, nunca, nunca! ¡Luca! ¡Luca, atras! ¡Vamos! ¡Mirando el fuego! ¡Mirando el fuego! ¡Vamos, campo! ¡Segaradito! ¡Vamos! ¡Luca! ¡Bes, podemos irme! ¡Bien! ¡Vamos, pobre! ¡Luca! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, Carrión, muy bien, muy bien, vamos ahí, está proactivo, vamos. Vamos, Arturo, vamos Arturo, bien, vamos. Arturo, Arturo, bien, bien, bien. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ataqualo, Pérez! ¡Ataqualo! ¡Nunca pase! ¡Nunca pase! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, Pérez! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, Pérez! ¡Como vamos! ¡Vamos, Pérez! ¡No, Pérez! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, Pérez! ¡Dura, dale! ¡Santi! 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 ¡Va para atrás, dale! ¡Arriba, Teclero! ¡Arriba! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Vamos por el mano! ¡Vamos! ¡Vamos completo! ¡Bien, Teo! ¡Vamos haciendo juntos con la pelota nomás! ¡No nos desprendamos la pelota! ¡Vamos haciendo juntos con la pelota! ¡Quitá! ¡Vamos a la línea! ¡Verdé! ¡La línea verde! ¡Cinco! ¡De vuelta como ven! ¡De vuelta como ven! ¡Tres! ¡Gracias! ¡Cabe! ¡Bien, Teo! ¡Tres, 14! ¡Sí! ¡Reventa el juego! ¡Nos vemos! 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 ¡Vamos, Pérez! ¡Ahí, quedate! ¡Arriba, arriba, arriba! Ha ajustado todo lo delano y le han puesto velocidad tan como locos ¿No? Ha ajustado todo lo delano y le han puesto mucha velocidad ¿Quién te dijo que tenia eso? ¿Quién es el win de aquel lado? Es más, ¿Quién es el win de aquel lado? El Rennes ¿Todas? ¿Y cuando me puse el dinero? ¿Quién es el toque? 存le ¿Si es tu quien asegura que aquel lado, aquí se murio la del lineup Realmente asumo la gloria ¿Por qué? Tío, ahora engie qua ¿viví? ...la dificultad y no se... ...la dificultad. ...la dificultad. ¿Uno ahora es? Marisoleta no está mal. No, no, no puedo, pero agarro, pero es fútbol. Ah, que está exponéndose a otra vez. All Night Long. 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 All night long.